Tome sus precauciones, usted va a utilizar la carretera México-Toluca procedente de la capital del estado hacia la Ciudad de México, concretamente a la altura del kilómetro 45 tenemos un trailer averiado en su remolque, se le desprendieron las ruedas traseras, esto está ocasionando reducción de carriles, una vez pasado el punto la circulación mejora. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.